Saludar a Marcelo Lleones, cambiamos totalmente de tema con el director del CESFAMO GINS. Marcelo, un gusto que nos acompañe. Un gusto para mí también estar contigo acá en la comunidad del contenido de TVU. Sí, importante abordar estas temáticas respecto a la salud, en general lo que estamos viviendo en esta crisis sanitaria. Y bueno, con esta noticia hace poquitas horas desde esta confirmación del primer caso de viruela del mono, acá en la región del Bío Bío, pero en general queremos abordarlo también respecto a las enfermedades respiratorias, lo que significa claramente momentos de una crisis sanitaria y también ir aclarando ciertas cosas a la ciudadanía en general, porque muchos temen claramente a lo que estamos viviendo con el COVID-19 y se empiezan a despreocupar de otras enfermedades, como la influenza, que nosotros hemos hablado innumerables veces de la campaña de vacunación y lo importante es protegernos porque, por ejemplo, un resfrío mal cuidado puede terminar con la vida de una persona, la influenza también quita vidas y queremos ir a aclarar un poquito eso también. Sí, la verdad es que este es el periodo en que estamos probablemente teniendo un mayor volumen de infecciones respiratorias en nuestra población propia de la estación y en ese sentido los virus que normalmente predominan en esta época son el virus incisial respiratorio, particularmente en los niños, y también los virus para influenza e influenza, son como los que tienen mayor prevalencia en esta época que están circulando. También hay otros virus como el metaneumovirus, que es otro virus que también circula, y por supuesto el COVID-19 que está ahí dentro de los que siempre tenemos que descartar cuando hay cuadros respiratorios infecciosos. Y también otros virus como el adenovirus, pero está en un nivel más bajo. Sin duda probablemente se alcanzó ya los picos más altos en los meses de junio, julio, y hay una cierta reducción, pero aún se mantiene un volumen no menor de circulación de estos virus que señaló, más el COVID. Así que no hay que bajar la guardia, probablemente hasta los meses de octubre diría yo. Cuando ya viene el tiempo más cálido. Claro, con más solcitos. Pero vamos a mantener probablemente también niveles de virus COVID que sigue circulando. Claro, lo que nos ha dejado estos ya más de dos años de pandemia, luego de las fiestas que se nos viene el 18 de septiembre, hay un aumento de casos, este relajamiento que existe. Pero insisto, no solamente el COVID-19, porque como que se nos olvida que los virus respiratorios tienen que ver con estos cuidados que hemos visto en innumerables veces, el lavado de manos, mantener un distanciamiento, la mascarilla. Lo que significa también esto para los grupos de riesgo, porque muchas veces como que, sí, nos preocupamos los grupos de riesgo, los más chiquititos, adultos mayores, pero este tramo intermedio que finalmente son los vectores o los que están en mayor movimiento, y pasa, uno lo ve muchas veces, oh, no es que ando con un resfrío. Ahora ya todos tenemos claro, si estamos con un síntoma, tenemos que hacernos un PCR, pero sigue ese, o ya ha habido un relajamiento en ese sentido desde la ciudadanía, de como, no, si es alergia, porque hoy día mismo, ayer un sol, increíble, un domingo cálido, acá en el Gran Concepción, y hoy día un poquito de frío, ya mañana algunos van a andar un poquito, como se dice, con el pechito tomado. Exactamente. Y vamos confundiendo estos síntomas. Sí, la verdad es que siempre es importante pensar en que cualquiera de estos síntomas, particularmente si está circulando el virus del COVID, siempre hay que tratar de descartar. Y probablemente al descartarlo, y teniendo síntomas respiratorios, va a ser alguno de estos otros virus que estén en el ambiente. Ahora, ¿qué cuestiones son importantes? Para mi gusto lo primero es las medidas generales que siempre debemos adoptar, ¿no es cierto? El uso de mascarillas en lugares cerrados o en ambientes más confinados, también el lavado de manos frecuente, y todas las medidas caseras que significan mejor ventilación de los hogares, mejor ventilación de las casas, y además todo lo que tiene que ver con la vacunación. Para nosotros es sumamente importante mantener niveles altos, yo diría que idealmente, más del 95% de la población debiera estar vacunada contra los virus en los que tenemos vacuna disponible, como es el virus para el COVID-19, como es para el virus influenza en los grupos de riesgo, y así con todas las vacunas obligatorias que están dentro del plan normal de la población infantil, por ejemplo, que son sumamente importantes para mantener a la población sana. Lo que nos interesa es que si alguien se enferma, por algún motivo, esa enfermedad tenga un nivel de afectación más baja de la persona en sus órganos vitales, como son los pulmones, ¿no es cierto?, u otros órganos que se puedan ver afectados. E idealmente que no se infecten, porque los anticuerpos que generan las vacunas permiten bloquear la posibilidad de que se active o que se genere la replicación celular, ¿no es cierto?, o de los virus en el organismo. Por eso es importante. Sí, y lo que pasa también, o por lo menos lo he escuchado mucho, ya tuve COVID-19 o influenza, pero claro, en estos momentos el COVID-19 es lo que genera mayor temor. Tuve COVID-19, se viene la quinta dosis ahora, por ejemplo, Ah, pero si ya estoy inmunizado, si ya me enfermé. Y he escuchado mucho ese comentario y eso también es importante ir aclarando esto. Hay un periodo que protege claramente el haberse enfermado, pero es necesario también continuar con este esquema de vacunación como nos indicaba, de acuerdo a lo que tenemos. Sí, la verdad es que se supone que la tasa de inmunidad va disminuyendo en la medida que pasan los meses. Se supone que al sexto mes ya hay una disminución más importante de la tasa de inmunidad y eso de alguna manera hace que el ministerio esté pensando, ¿no es cierto?, en tratar de tener una quinta dosis en estos momentos. Yo creo que es una buena medida. En algún minuto probablemente vamos a tener una vacuna anual, como sucede con la influenza, pero de acuerdo al conocimiento que se tiene hoy día, probablemente deberían ser dos dosis anuales que permitan mantener un nivel de inmunidad que no necesariamente significa que no se vaya a adquirir la infección. Se puede adquirir pese a tener las dosis, pero esa se va a presentar con una sintomatología mucho más leve, muy parecida como a un refrío común. Ahora, tal como decías recién, lo más probable es que se confundan a veces en esta época los otros virus respiratorios, las alergias que empiezan a aparecer por la floración, por los pólenes, ¿no es cierto?, estacionales. Y siempre lo importante es que uno frente a la duda consulte. Y el organismo de salud le va a decir, sí, no, en realidad hay que tomar el examen, no, en el caso suyo no corresponde o se maneja en una zona de aislamiento o se maneja dentro de los pacientes que se evalúan en términos generales. Lo digo porque a uno le pasa en la actividad clínica cuando hace turno, ¿no es cierto?, en que le corresponde ver pacientes que a veces con un solo síntoma igual pueden ser pacientes portadores del virus del COVID, ¿no es cierto?, el coronavirus, pero hay otros que curiosamente pese a ser más sintomáticos no lo tienen porque probablemente corresponde a otro cuadro clínico. Así que en ese sentido hay que estar atentos y es el equipo de salud el que le va a ayudar a la persona a definir, no, hay que hacer esto o hay que hacer esto otro para efectos prácticos. Me ha correspondido ver pacientes que solamente con faringitis a veces muy leve igual hacen... Marcan positivo. Marcan positivo, sí. En cambio otros pacientes muy sintomáticos, muy floridos como decimos nosotros, con muchos síntomas, con catarro, con dolor, con mucho romadizo como dice la gente, con coriza, la verdad es que son asintomáticos, o sea, son negativos en términos del virus del COVID, pero pueden ser positivos para otro tipo de virus. Si uno los pudiera evaluar a todos, claro, a lo mejor descubriría otro tipo de virus presente en ese paciente. Sí, y dejar ese mensaje claro también al momento de presentar un síntoma, más allá que a lo mejor sea COVID o no, uno puede estar con tos, con estornudos, etc. Siempre estamos propensos a contagiar a otros, porque es curioso cómo también la pandemia nos viene a cambiar esto, o uno empieza a pensar, o por lo menos yo pienso, antes de la pandemia compartir un vaso, típico que a lo mejor uno está tomando, sale a tomar algo, oye mira está rico, pruébalo, y ahora uno dice, ¿cómo hacíamos eso? O lo mismo de compartir quizá con cubiertos, y que nos podemos contagiar de cualquier otra cosa, no solamente ahora de la pandemia, como que igual nos va a quedar un poquito como sociedad. Yo creo que hay un buen aprendizaje en el sentido de la prevención que hacen las personas, el lavado de manos, tal como dices, a veces no compartir objetos que puedan transmitir el virus de una persona a otra, o bacterias también pueden ser. También que nos olvidemos, nos queremos con los virus. Recordemos que hay gente que es portadora también de bacterias en la garganta, ya sea streptococco, por ejemplo, u otro, incluso algunos son portadores del virus de la difteria, que lo pueden tener ahí, por eso es que es importante la vacunación, yo vuelvo a insistir en eso, para evitar que las personas sean portadores o sean contagiantes, y ahí es clave los mecanismos de prevención, que tienen que ser muy activos y de gran cobertura, lo que nos interesa es que ojalá todos se vacunen, porque en la medida que yo me vacuno, evito enfermarme, y así no contagio a otras personas. Esto es, ahí se expresa plenamente la solidaridad, yo digo, en la medida que... El amor por el rectángulo. Exactamente, en la medida que yo me protejo, vacunándome, protejo a otros también, y a mi propia familia, empezando por mi propio entorno familiar. Sí, Marcelo, para ir finalizando, y respecto a lo que han estado viendo también como Cefamo Higgins, lo que ha significado, me imagino que claramente un aumento de enfermedad respiratoria en este último tiempo, que es muy propio de la época, pero también respecto a lo que hemos visto en cifras, lo que uno ve con sus cercanos, este relajamiento del 2020, no nos sacamos la mascarilla en ningún momento, yo creo que serían muy pocas las personas que se resfriaron con resfriado común y corriente, o que se contagiaron con COVID-19, a diferencia de lo que hemos ido viendo 2021-2022, ¿cómo han hecho también ese análisis dentro del Cefamo? Sí, la verdad es que, yo vuelvo a reiterar, el ideal es en ambientes cerrados, seguir usando las mascarillas, el ideal es que toda la gente, todo nuestro país se vacune, desde las edades en que están señaladas en los planes del ministerio, eso está abierto, está disponible, toda la información, están los lugares de vacunación, por ejemplo, para el COVID, y yo diría, los cuidados que hay que tener, particularmente con las personas que tienen inmunosupresión, de alguna manera o alguna enfermedad crónica que les genere más riesgo, con ellos hay que tener mayor cuidado, y ahí el cuidado que los demás le podamos otorgar es fundamental, por eso que yo creo que no hay que bajar la guardia, hay que mantener las medidas y en lo posible evitar los hacinamientos, porque es ahí donde evidentemente se nos pueden producir más riesgos al no estar usando mascarilla, es muy importante porque las gotas de saliva, de fluido, ¿cómo se llama?, ¿no es cierto?, saltan de un lugar a otro y en definitiva son las que contagian o transmiten el virus de una persona a otra, ya sea del COVID o de otros virus respiratorios. Claro, y lo que está pasando actualmente con la viruela del mono, que evidentemente va a dejar preocupación en la ciudadanía con este hombre de 41 años que está en el hospital Las Higueras, aislado, se está cumpliendo todo, queremos recalcar también esto de cómo se puede contagiar, tenemos infografía desde el Ministerio de Salud que queremos compartir, porque nunca está de más también entregar estos mensajes, sobre todo ya que llega a nuestra región, porque ahí tenemos cómo te puedes contagiar a través de contacto íntimo con una persona contagiada, piel con piel, contacto directo con lesiones, costras o fluidos corporales, sexo oral, anal y vaginal, o tocar los genitales, abrazos o masajes y besos, compartir objetos, ropa de cama, toallas, telas y artículos personales, contacto cara a cara prolongado, contacto con secreciones respiratorias. Ahí dentro nos deja también esta infografía del Ministerio de Salud que tenemos que estar también atentos respecto a esto, ya que llega a nuestra región, está esta sensación de la ciudadanía, estamos saliendo un poquito del COVID y llega ya esto, que tenemos que estar atentos, insisto, de todas estas enfermedades. Sí, yo creo que efectivamente lo que se ha producido es una suerte de relajamiento en el sentido de que no se ve con tanta agresividad la aparición de los síntomas y signos del coronavirus. Sin embargo, en este caso, en el caso de la viruela del mono, tiene un comportamiento que es más parecido a otras enfermedades, como parecidas a la varicela, porque son vesículas a través de las cuales se produce el contagio. De persona a persona, es decir, como dice muy bien la infografía, piel con piel. Y tiene que haber un contacto directo de persona a persona, porque a través de las vesículas que se rompen, ¿no es cierto?, se contagia de uno a otro. Así que, bueno, ahí las medidas que están señaladas y la consulta oportuna cuando haya alguna duda. Porque lo que siempre es preferible es que consulten para poder dirimir el diagnóstico. A todos nos ha pasado que hay que hacer lo que denominamos diagnóstico diferencial, porque hay varias enfermedades que se presentan en forma parecida. Entonces, ahí es el profesional el que define si hay sospecha o no hay sospecha. Mejor prevenir. Marcelo Llévenez, director del CESPA Mojins, agradecerte que nos hayas podido acompañar durante esta tarde. No, muchas gracias. Muchas gracias por la gentileza de invitarnos y contar en qué estamos. Por supuesto. Y nosotros seguimos avanzando durante esta tarde. Son las 14.34 minutos. Este día, lunes 22 de agosto. Vamos a la primera pausa comercial. Adiós.